Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde Rancho La Esmeralda en Anamorós Vamos a mostrarles una toma general para que vean este nuevo grupo que está por acá Y pues luego vamos a explicarles poco a poco algunas características de estos animales Todos están disponibles así que pueden contactar por ahí a Don Jovel, siempre el más 503 Al 6022 2498 Y bien amigos, seguro que ustedes que nos ven desde el extranjero tienen inquietud Y que tal es la experiencia de estar por acá en el Rancho La Esmeralda Pues por acá nos encontramos a un cliente que ha estado tratando con Jovel Y cuéntenos amigos, cómo le ha parecido la experiencia por acá en el Rancho La Esmeralda Pues yo pienso que bien, a mí pues en lo particular me ha ido bien Este, ya Jovel ya tengo años de conocerlo, no sé, ya cinco años más o menos Estamos tratando desde mucho tiempo y gracias a Dios pues hemos salido bien Lo convenido con él, siempre a la larga, ha salido en buenos términos Y una persona que yo me gusta que hemos tratado y porque nunca ha habido después un malentendido Siempre ha sido claro en todo Y pues ya le ha agarrado varios animales a él Tanto como hembras y machos Ya tres toros le voy agarrando ya a él Tengo dos, uno en el vacuno y uno en el de leche Y le ha agarrado hembras también Siempre está el temor, este, que si le doy un adelanto El arra y que hay si me lo agarra, si me lo roba Pero usted que ha hecho tratos Como lo ve a él en cuanto a esto, en cuanto a dar el arra Pues yo, yo, la experiencia que tengo le voy agarrado a la mía, de verdad Porque no tengo los otros conocimientos de las demás personas Pero lo que a mí concierne, este La verdad que creo, creo que hasta la fecha nunca le ha pagado un animal Este, todo, porque son animales No caros, porque la palabra caro no, creo que no existe Porque depende del valor de cada animal, verdad Puede ser un animal de 300 dólares Y si el animal no lo vale, entonces se fue caro Entonces usted puede pagar, digamos, 3.000, 6.000 dólares por un animal De esto, hasta 7.000, 8.000 dólares Y si el animal no vale, pues, entonces no, no Significa que no es caro Pero, animal es, digamos, de buen precio así Yo hasta 1.000 dólares, 500 dólares le he dado Y al final, no había ningún problema El animal siempre llega a mi corral, depende del trato que haya tenido con él Si yo lo vengo a traer, o lo mando a traer, o él me lo lleva Entonces, hasta la fecha, pues, ha salido bien Lo importante, gracias a Dios, que en Cazala Larga Se ha pagado el animal y se ha salido bien con él Y él conmigo, pues Porque como le digo, ya son 3 toros que lo voy agarrando a él De, digamos, de 4 o 5 años para acá Y hemos agarrado como una Quizás unas 7 No, ahora ya va como unas 10, verdad Unas 10 10 hembras De, 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 guir, verdad Entonces, hasta la fecha Hasta ahí hemos llegado Excelente ¡Gracias! Otra inquietud, amigos, que sin duda tienen muchos de ustedes es Si, que tal la calidad de animales que están por acá Si, le ha funcionado Si es lo que él ha esperado Cuéntenos, amigo Yo soy enamorado también del guir, verdad Este, me gusta la belleza racial que tiene Me encanta A la leche tampoco es malo Pues, es como cualquier animal Este, porque mucha gente Dice que, que el halting es bueno Que no es el Yo, mi, mi experiencia que tengo Con los animales Que no es por ser halting Le va a salir bueno un animal Pues, cada Puede salirle mal también un halting Un jersey le puede salir malo también Y es, pero es donde se espera también La calidad de leche, va Pero realmente no siempre es así Pero de esta clase de animales Que es de la misma rama, digamos Del brama Pues, la diferencia es que ellos están más Acercanos a la leche ¿Verdad? Tienen, tienen No le quitan tanta leche, digamos Si ustedes no meten, digamos Una holte, una hierza Un pardo Un pardo Un pardo Un pardo Entonces, eso es ganado lechero Usted se lo mete, digamos Le mete un brama Le da, digamos Carne Pero le quita Digamos A las crías A los hijos Les quita la leche Y esto Se asimila un poco más A lo que es la leche Y le da belleza al rezar Porque esto es lo mejor Que puede haber Para la belleza De los animales Si le pare una hembra Le da Belleza A aquella hembra Y le sale un torito Mezclado Con estos animales Pues Es bueno La verdad que hay tantas inquietudes Y vamos a tratar de Responder quizás Algunas Las más importantes La verdad que eso No se ha preparado Si ustedes lo ven Por ejemplo Ustedes pueden ver Acá el señor Ha venido lo más cómodamente posible Así que No se ha preparado esto Digo porque Quizás habrán algunos Que van a pensar Que ya tenía todo listo Pero no Otra inquietud Que han tenido los amigos Es sobre Los precios En el mercado Como los ve usted amigo Ya que usted ha comprado Ha visto también De otras canaderías Este Como Mi forma de pensar Es que Como yo veo Tus videos Cristian Muchas veces Yo sigo tus videos Por mucho Dos o tres años Por ahí Creo que empezaste Y todo mundo Habla de precios Y por qué No dan los precios Y que no sé qué Y a mí me gustaría Escucharlos también Los precios Pero Pero yo pienso que Y entiendo al vendedor Muchas veces Que es porque Cada animal Tiene diferente Forma de Digamos Belleza Otra que son de mejores Madres Mejores padres Y por eso Y por eso es que Esta clase de animales Tienen diferentes precios Esa es mi forma de pensar Y yo digo que Por eso es que Depende del animal Que le gusta a uno Por eso va El precio Pueden ser Digamos Dos diferentes animales Tal vez uno De un año El otro de un año Pero tal vez Es mejor calidad El otro No puede ser Gear Vale lo mismo Tampoco no Este Yo creo Entiendo a los dueños Muchas veces Por eso es que No se arriesgan A los precios Yo digo Yo no tengo Ningún problema Este Cristian Te digo Que ya tengo Mucho tiempo De tratar Con estos animales De elegir Y no complicarme Digamos en tu caso Que no sos el dueño No que sos Un medio De comunicación O informar A la gente Creo ¿Verdad? Este De mandar Una toma Mandársela directamente Al tío O al dueño Y tratar Ese animal Que realmente Me gusta Porque Dos novillas Digamos No vale igual Una que la otra Porque el dueño Si sabe Que calidad Que es lo que tiene Mejor uno Que el otro ¿Me entiendes? Nunca todos los animales Son iguales Entonces yo no Pienso que es un animal Con un buen precio Y que en el mercado Le mejora La ganadería Que usted tiene Exacto Pues muchas gracias amigo Incluso usted tiene Su propia ganadería Me comentaba Que estaba por piedras blancas Este ¿Qué clase de ganado Tiene usted Para que los amigos También puedan Pues si usted quiere Vender un animal Pues aprovechar Cuéntenos Si yo soy de acá Del lado de Pasa Esquina El cantón Piedra Blanca De la Unión Este Tengo mezclado Como F1 Que le llamamos Con De De Mezclado De 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 Holtin Pero ya tengo Toros Ya de Que los lleve 4 o 5 años Atrás O sea que ya Tengo hembras Media sangre Vea Y como mucha gente A veces le llama Este El guirolando Pero realmente Cuesta llegar a eso Y Porque El problema De estos animales Es que mucha gente Lo está destrozando Es porque Hay mala información Creo yo Que a veces Puede ser hijo De un Brahma Con un Holtin Y ya Dicen Es un guirolando Y el culpable A veces es uno Porque le da mala información A la Mala propaganda A los animales Entonces Pureza es uno Y Pero Mezclado Este animal Un toro De esto Con un Digamos Que el ganado Que mantiene aquí Que es el Holtin En el Jersey Este Un pardo Eso es lo que yo tengo En mi corral Y los han mezclado Con estos Con estos toros Pues me da Me da Buenas Buenas Pintas Ok Magnífico Pues muchas gracias Amigo La verdad que Vamos a tratar De seguir respondiendo A otras inquietudes Que tengan Toda la comunidad En general De su canal El Salvador En el campo Mientras tanto Proseguimos por acá Y en esta semana Pues vamos a estarles Dando a conocer Más sobre los grupos Disponibles Por acá En Rancho La Esmeralda Así que quédense Con nosotros Por acá